Sí, buenas tardes. Sí, bueno, esta es la primera fecha del campeonato que vamos a hacer en conjunto con los chicos de San Nicolás. Esta es la primera fecha y, bueno, el 21 de julio largamos la segunda fecha en los Andes. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están trabajando en el circuito? Últimando detalles, nos imaginamos para esa fecha de julio que va a ser Gran Fierrera. Sí, el 21 de julio vamos a tener un buen marco de público y de auto más que todo, porque van a terminar todos los autos, gente de La Rioja, gente de Catamarca, gente de San Juan, que siempre me estuvieron apoyando de los tres años que hicimos en el Nene Vega, y bueno, ahora nos trasladamos al tradicional circuito Máximo Martín. Bien, gente de Catamarca, que también suele venir a Chilecito, están invitados, son grandes animadores de espectáculos. Sí, la gente de Catamarca va a venir con la categoría libre, que es la Stock Car. Bueno, la gente de La Rioja va a traer varios autos, tanto como 1.100 para la FIA 600 y tres chatas y van a traer. Bueno, no es fácil organizar un evento como este, ¿no?, de tanta movida, de vehículos, justamente de lo económico que no es fácil. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lucha para lograr estos espectáculos? Bueno, gracias a la profe Silvia Gaitanto, tuvimos que arreglar el circuito, era mucho el costo que teníamos el circuito, ella lo dio en la mano y bueno, vamos pidiendo, buscando responsos para poder hacer la cárcel, que es muy costosa hacer la cárcel de este marco de público que a la gente le gusta. Bien, primera fecha, decía, ¿de cuánto va a ser el calendario? ¿Cómo está previsto el 2019? No, ella viene a ser la segunda fecha en los Andes, vamos a hacer un mes cada uno con la gente de acá, de San Nicolás. ¿La idea es que los acompañe la gente? Porque sin acompañar el público se hace difícil. Sí, yo tuve tres años sin ayuda de nadie en Nonogaste y gracias a Dios el público siempre me fue, hay que tener en cuenta que tienen que ir por lo menos 600, 700 personas para poder hacer otra carrera. Bien, reiteramos entonces, Beto, por último, la fecha, lugar, horario para que la gente lo vaya agendando. Bueno, el sábado vamos a juntarse en la plaza principal, vamos a estar los autos, ahí hacemos la exposición, que si Dios quiere va a venir la fórmula Focus de La Chioja, que nunca ha visto acá en Chilecito, y bueno, de ahí vamos el domingo a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar en el circuito, queremos hacer algo distinto, hacer la, como se dice, hacer una contra el reloj en la mañana para la tarde ya alargar las finales nomás. Bien, entonces no va a ser quizás como siempre suele, después del mediodía, toda la jornada. O sea, queremos un domingo todo el día fieldero, es lo que tratamos de hacer a otra cosa, ¿viste? Hacer a la mañana la contra el reloj y a la tarde la final, para estar todo el día en el predio, disfrutarlo, va a haber algo. Bien, te agradecemos, te acompañamos y bueno, ojalá que la gente los pueda acompañar para que se viva como se merece el deporte del fieldero. No, gracias a usted y bueno, te esperamos el 21 de julio en Los Andes.